Ante el inicio del año escolar, todos en Benevisión queremos compartir un importante mensaje con toda la familia, fomentar el respeto y la tolerancia en las escuelas y así seguir demostrando que los venezolanos somos lo que queremos. El ciberacoso es una forma de bullying. Si sufres alguna agresión tecnológica por celulares o por redes sociales, no respondas, bloquea a la persona que te escribe y coméntaselo a tus padres, profesores o algún adulto que te puede ayudar. No calles.